¡Buenos días a todos los seguidores de Autos de Primera! Bueno, arranquemos con este Peugeot 208, es un vehículo que estamos importando directamente de la planta de Francia. Aparte de toda la tecnología que ya vamos a ver, quiero hacer énfasis en dos puntos importantes del vehículo y es cómo fue concebido, está hecho de materiales reciclables en un 25%, algunas partes de los bumpers frontal, el bumper trasero, la cobertura del radiador, la parte plástica, todo fue desarrollado a base de materiales reciclables. En segunda instancia, el vehículo, el 95% de todos estos componentes que ustedes ven, son también materiales que se pueden reciclar. Tenemos también un carro tremendamente bien equipado, todo el sistema de frenos, es un sistema que tiene ABS, ESP desconectables, sistemas de ayuda de frenado de urgencia, válvulas compensadoras de frenado. Encontramos también un techo en cristal, nosotros en la marca lo llamamos techo cielo, es un techo panorámico, el cual da una sensación de amplitud impresionante, además de poder ver los paisajes, o ya sean en la ciudad o en el campo, es bien interesante, son cristales atérmicos de seguridad. Las luces LED, como ustedes ven, tiene un sistema con una manguera especial y una pestaña en donde encontramos en los dos luces LED, son luces diurnas que se pueden programar desde el computador central, desde la pantalla táctil, que son importantes en el manejo diario, en la conducción en carreteras especialmente. Una exploradora como cualquier vehículo, pero tiene esos detalles que hace Peugeot, que hace que la marca sea una marca diferente, todos detalles cromados, entradas de aire estilo, vehículo de rally. En fin, aquí encontramos un montón de atributos tecnológicos, desarrollos, que a simple vista no se ven, por eso es importante, más que hablar del motor, hablar de todo este tipo de desarrollos tecnológicos. La parte trasera también cuenta con un stop de LED, un detalle que me parece muy importante es, la marca obviamente todo el mundo reconoce el León de Peugeot, pero tiene una incrustación que le da un toque también de distinción y a su vez deportividad. Sensores de reversa, luces antiniebla, en fin, todos los sistemas de seguridad. Este vehículo viene equipado con unas llantas de tamaño 16, que hace que sea un vehículo que ruede muy bien en condiciones, digamos, difíciles, como tenemos en algunas vías de nuestra ciudad o de nuestro país. Un vehículo que cuenta con un motor Euro 5, es la exigencia en Europa, donde hace que los fabricantes trabajen tecnologías de muy bajo consumo de combustible, pero también de muy bajas emisiones contaminantes. Este vehículo, dentro de su segmento, es uno de los vehículos que menos contamina el medio ambiente. Por tres meses consecutivos, es decir, desde el mes de diciembre, enero y febrero, hasta cual tenemos la estadística, este vehículo ha sido el líder del segmento en ventas. Entonces es un muy buen augurio para la marca a nivel mundial, y especialmente en Colombia, donde otra vez podemos tener un vehículo de la gama 2, que llamamos 208, la regeneración. Encontramos un computador que, a simple vista, es el computador que traen muchos de los vehículos. Ya cuando empezamos a interactuar con él, nos damos cuenta que muchas de las funciones son funciones amigables, todo se maneja desde el punto de vista touch. Yo puedo, desde la cabina, manipular todo el tema de luces, desconectar o conectar sistemas. Podemos llegar a cosas tan interesantes como en audio, tener una pantalla en donde el balance lo manejamos como si fuera un joystick. Encontramos miles de funciones en esta pantalla que realmente es novedosa. Controlar la luz interior, controlar las luces exteriores, inclusive algo que es tremendamente interesante. César, esto es algo que en muy pocos carros se ha visto, y es en la función de vehículo, por ejemplo, controlar a qué velocidad quiero que máximo se haga un cambio. No es un limitador de velocidad, todo como el que estamos acostumbrados, que sin embargo el vehículo lo tiene. Es algo mucho más avanzado y va marcha por marcha dentro de la cabina. Tenemos acá también un timón que comanda una dirección eléctrica. Como ustedes pueden ver, es supremamente fácil de manipular y todos los comandos del vehículo también los encontramos en el timón. Algo bien interesante de este timón es que no es el timón redondo convencional. Es un timón ovalado, es de estilo kart o un vehículo deportivo de competición y está en una posición en que yo no pierdo. Esto hay un ángulo que me permite tener total visión. Esta cabina está inspirada en un avión de combate. Esta es la forma en que un piloto de combate ve sus instrumentos y puede manipular sin necesidad de perder visión. Entonces, realmente los invito a que pasen a nuestras vitrinas a curiosear este vehículo Peugeot 208 que está muy bueno. Realmente viene a romper un ícono que fue el 206 y como dice bien su firma en muchas de las publicidades, Peugeot 208, la regeneración. Esto es Peugeot 208 para autos de primera. Peugeot 208 para autos de primera.